Tiene la palabra la diputada Gabriela Alena. Hola, hola. Sí, diputada, la escuchamos. Gracias, gracias señor presidente. La verdad que hoy celebramos que se trate y que posiblemente se convierta en ley. Esta ansiada modificación de los artículos 23, 86, 24, 57, 58 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación que viene a tomar un repetido reclamo desde hace mucho tiempo de los colegas escribanos y de los colegios profesionales y que ha tenido una activa participación en el Consejo Federal del Notariado Argentino dándole el contenido jurídico a esta reforma. El contrato de donación, bien como lo explicó el colega diputado Herrera, es uno de los contratos más arraigados y más, sobre todo en las costumbres de nuestro país y sobre todo pasa en el interior del país. Lo vemos a diario, el deseo de los ascendientes cuando pretenden que sus bienes, sobre todo los inmuebles, especialmente los inmuebles y que han logrado a través del esfuerzo propio o ajeno, porque muchos también vienen por donación o por herencia, pasen tempranamente a los descendientes y que sea por actos entre vivos sin esperar el fallecimiento. Esto obviamente que nos deja clara cuál es la voluntad real del donante de beneficiar al donatario a partir del convencimiento de que realiza un acto jurídico con la convicción de que eso es su verdadero deseo. Lo vemos, esta realidad la vemos de una manera contrastable, la vemos en muchísimos títulos que tienen antecedentes en títulos de donación, pero también vemos este título de donación que tiene muchísimos... Lucho, después de pasar... Tiene que sortear muchísimos obstáculos para poder circular dentro del tráfico negocial con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Y sobre todo con la vigencia... Esto trae obviamente una paralización del tráfico negocial cuando los títulos antecedentes son donaciones y la imposibilidad muchas veces de que se accedan a créditos hipotecarios o a Procrear, por ejemplo, cuando la donación es el título que lo tenemos como antecedente. El objetivo fundamental de este cambio de la ley justamente es proteger a esos terceros adquirentes de bienes registrables que sean de buena fe, a título oneroso, y ya se han tenido como antecedente la adquisición de un título de donación. Y también, obviamente, asegurar la circulabilidad plena de los títulos que provengan de donaciones para favorecer todo el crédito hipotecario, respetando la libertad de donar y la voluntad de las personas. ¿Por qué es necesaria esta reforma? ¿Por qué es necesaria la seguridad jurídica? El fin principal es proteger la circulación de los bienes. ¿Por qué es necesario defender la verdad? Ya que muchas veces el ciudadano común tiene que recurrir a contratos disfrazados con la onerosidad para que su título pueda valer de una manera más fácil y poder acceder a créditos, cuando en realidad el objeto fue una liberalidad. Hay razones del principio general de la buena fe, que es aconsejable mantener la seguridad de los negocios y el acceso al crédito, que la vivienda es un derecho humano y que es fundamental para que las personas confluyan en un derecho a la vivienda adecuada. Y además, el desarrollo del crédito hipotecario es el progreso, sobre todo para los más vulnerables, ya que necesitamos que los créditos hipotecarios tengan mayor facilidad en nuestro país y que tengan acceso todas aquellas personas que hayan accedido a un terreno o a un inmueble a través de un título de donación. En nuestro país, más del 50% de los inmuebles tienen como antecedente un título de donación. Todos esos inmuebles están hoy bajo estado de sospecha y este proyecto, esta modificación a los artículos del código, en nada modifica o perjudica a la legítima, que es lo que muchas veces nos preocupa, ya que da la posibilidad a aquellos que han sentido violadas su legítima dentro de la herencia, a la posibilidad de resarcirse, pero sí pone plazos para poder solucionar este tema de una manera más rápida. Así que celebro que esto se trate y solicito que sea aprobado, así le damos esta media sanción que le falta al Senado y podamos tener una ley de modificación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.